Son las 1.44 de la mañana, ya estaba a punto de acostarme En eso estaba hablando con Gotze y me dice que estaba haciendo mejoras Y me dice, haz unas desde el teléfono y dije, bueno Pero desde ayer empecé a hablar porque cheque que el mercado estaba muy bajo Ayer desde el teléfono compré a The Young de los Tots, me parece 27 mil monedas, The Young Tots, fue como, what? Compré, tenía como 40, 50 mil monedas y compré como 3, 4 Tots Pues según yo, muy buenos Y dije, wow, y hoy me dijo lo de las mejoras Y sí, empecé a hacerlas y empezó a salir cartas super de más de 90 y así Y me quedé así, que onda no manches Y las que no te gustan, haz golos a entregar y puedes seguir haciendo mejoras Hice como 2 mejoras y quedé, wow Y dije, porque a lo mejor grabamos esto y vemos que plantilla podemos armar A lo mejor armamos un plantillón y sin jugar casi nada prácticamente de este FIFA Ahora entiendo por qué los precios están tan bajos, tan baratos Así que vamos para allá, les voy a mostrar lo que me ha salido Y seguir habiendo mejoras, a ver si podemos armar un equipo decente Esta es la plantilla que ayer ya tuve que dar a mal Si dices que ya es de 87, me arrepentí un poco pero pues lo tenía que dar Me salió Chiellini, me salió Locatelli, me salieron Depay, me salió Kessie Y otras van a ser los otros que tengo Pero ayer compré a De Jong, vean por cuánto lo compré 16 mil monedas, o sea que he pedido Compré a Joao Félix por 15 mil monedas Compré a Marcos Llorente por 19 mil monedas Compré a Jordi Alba Entonces pues prácticamente es, ¿qué onda no? Ojalá de país se vea con el Barcelona, ya lo pondría ahí pero no está Vamos a ver qué más tengo aquí para que vean qué fue lo que me ha salido Vean, tenemos todos estos de préstamo que pueden seguir Pero me salió Mertens, me salió Navas, me salió este wey, Miley, Vardy Me salió Alaba, Ansufati, Hernández Y tengo estas cartas de Van Lloris, Bonushi Entonces pues vamos a seguir haciendo mejoras a ver si podemos sacar algo bueno Algo muy top, o sea, ya tengo una ya al sobre, vamos a abrirla O sea es que voy abriendo y pum, vámonos, vámonos, vámonos Obviamente debe ser Caminantes, ¿no? Está chido Vamos a ver qué nos sale aquí y ojalá algo muy top O algo muy muy top Este es top, creo Oh, es portero, ¿no? No, Lewandowski, vergas Este wey tiene como 98, ¿no? No, mames, está Está muy tocho este pedo, wey Másicamente ya todo el mercado está roto Wow De Jong, wey, ahí está De Jong, cabrón Yo veo, le veo la foto del Gotze Uff ¿Va a ver? Esparanos a los luchidos Vámonos, encaliente, encaliente Camina, obviamente Es igual Tots Bardi Ojalá, ni Bardi se ha repetido Se ha repetido Ojalá Ojalá, cabrón, no hay en Lleguer, wey Raso O sea, a ver, ¿no? Salir a Messi, Ronaldo, a Neymar Pues se va a pe Pero estaría cabrón, ¿no? Pero pues también no creo que tengamos mucha suerte Pero ya es bastante Ya tenemos un Lewandowski Y ya con eso me doy por bien servido Una de las medidas más altas Así Pues es que sí, aquí ya salen casi puras medidas muy altas Ojalá, vamos a ver Uff Vamos a ver O sea, tenemos al Bardi O sea, para armarte dos plantillas aquí Para armarte dos plantillas Vamos a ver También es Tots Tots, Tots, Tots Belga Mertens No, se me está repitiendo, wey Ya lo tengo, creo Mertens Creo que ya lo tengo O es Insignia el que tengo Ya lo tengo, creo Sí, ya lo tengo Y al Dunces Chale, chale, chale A ver, aquí que está chido A ver, Papu Gómez Está chido nada más A ver, Papu Gómez Vamos a observar una italiana Una inglesa Una española No, es que pedo Esto es Tots También Este es alemán MCO Este, ¿quién es? ¿Turetska? No, Müller No está tan chido Pero bueno No está mal tampoco Delight También está cañón Fekir Chale, no Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Con que está solito Ya Tots Ya chingamos Un morado No sé Lo que sea Tots Un chaviceo ¿No? Sí Cada vez del Bayer Oye, otra vez del Light Y este, güey Esta no estuvo tan chida Pero bueno No está mal O sea, es que no está mal O sea, Hazard Pinta bien también A ver Pues a ver Sea Tots O algo No, no es Tots Que sea algo más chido O una carta más chida Debes Colores No es como se llama No, es Tots Italiano M.I. Signe Bueno, ya tengo Este cabrón Para ponerlo Con el Mertens O sea, es que es Foden O sea, el Foden Está chido, güey Es de 98 O sea, el Foden Está chido, güey Está chido, güey No, es de 98 De media, güey Ya ninguno de estos Vale nada, ¿verdad? Es que ya nada vale, güey A ver, vamos a ver Quiero ver en el Footbin A ver, Lewandowski, güey ¿Qué fue lo más cabrón Que me salió? Están 30 mil monedas ¿Verdad? Foden vale 87 mil monedas Bueno, pues ya sí salgo ¿No? O sea, no Totos, obviamente Inglaterra con la Lambarri Sí Otra vez, güey No vamos Ya estaría bien Bueno, Marquiños Esta estuvo Esta es la más chafa Esta es la más chafa Que nos ha salido Esta es la más chafa Vamos a abrirlo Abrimos este Y ya nos vamos a ver Lo de Cruyff Quiero ver qué pedo No, este es morado No sé qué sea, ¿no? Este es Totti, ¿no? Este es Totti Equipo del año Wow Nada mal, ¿eh? 96 de media Entraste O donde tenemos ya Un Totti, ¿no? Nani, Romario Romariño, perdón Benzema Benzegordo Alexis Sánchez Bueno, nada mal Al menos no es ni uno repetido Eso está muy chido Y un Totti Ya acabó el feo Pero ya tenemos un Totti Totos, ¿no? No mames Ay, no me jodas No mames, cabrón No, qué pinches Saber qué sale, papá Totos ¿Brasilen? ¿Definas Marquinhos? Verga, otra vez Ni pedo, ni pedo Ahorita lo damos Joder, otra vez Cabrón Marquinhos Qué pinche suerte Te nudo No, no me he Nunca me ha Sim Muy equis, muy equis Esta va a ser la última que abrimos por hoy Hasta aquí vamos a dejar este video hermanos Si veo que tiene bastante apoyo Si veo que tiene más de 30 likes Vamos a continuar Vamos a terminar Johan Cruyff Y hasta me pensaría en comprar la plus Para jugar unos últimos partidos online Y probar en las plantillas Dejen aquí abajo en los comentarios Si les gustaría que siguiéramos haciendo Estas mejoras en directo Tal vez mañana O sea hoy está viendo el video en jueves O no sé cuándo puedo hacer el directo Pero lo haríamos en directo abriendo todas estas mejoras Intentando jugar online, no lo sé Si veo bastante apoyo en este video hermanos Lo haremos Vamos a darle Con esta nos despedimos con esta mejora Vamos a ver que es tot Argentino No está mal De María no está mal Está chulo Está chulo No está mal Ahora que ya tenemos este marco Es violente que creo que está mejor que el otro Pero bueno Bueno una última va Es que está adictivo este pedo Ya llevamos ahí 4 entregadas de Johan Cruyff Nos faltan 11 Prácticamente se van haciendo solas Todo está chido Vamos a ver Nos pedimos con esta hermanos Espero haber bastante apoyo Y lo hacemos en directo Y continuamos haciendo este pedo va Está divertido Está divertido Está divertido Tots Es belga TMP Merten No Repetido Insigno Merten Merten Sí Insigno es italiano Si es cierto Bueno No estoy mal 25 menos que peor Vamos a ver que viene adentro El Barnes El Valverde El P de Valverde Perfecto Ese Philips El Hazari No Puta Está bien Está bien Vamos a ver Sí hermanos Ya me despido Ya ni sé ni qué plantilla armar O qué pedo Levanta Está muy cañón esto Me gustaría igual que aquí El apoyo Y lo vamos a seguir haciendo Para terminar este Cruyff Y pues nada hermanos A seguirle A seguirle Muchísimas gracias Aquí andamos Cuídense Ya dormire Bye Bueno una más Una más allá Lo juro Lo juro que es la última ¿Esto? Sí Ah Keylor más Ya Me refiero Esto estuvo medio chafona Ya Eso quiere decir Ya vete a dormir Cabrón Ahora sí me voy Bueno una más allá de aquí No No